De Metropolitano sin tres cuartos de cancha, la dejaron para Freddy Vargas, le pegó, le pegó, se metió golazo Gol de Metropolitano Gol de Freddy Vargas, que remate saca fuera de la área En el minuto 11, arribando al 11 de la primera parte, gana Metropolitano, es uno por cero, ya lo había anunciado Vargas